Bueno, vamos a hacer otro tema, dice Polanyes. Oye, no hay que ganar, aquí tenemos un marido, vamos a ocupar, al menos, amigos, ¿sale? Cuéntanos, ¿cuál es el tema? Dice... ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.